Amigos de Mundo Millos, buenos días, tardes ya, perdón. Estamos acá desde Excoli, sede deportiva donde entrena Millonarios. Hoy en el primer Atención a Medios que hace Millonarios previo al juego contra Pereira mañana en el Campín. Hoy nos invitaron a ver un rato el entrenamiento y bueno, el profe respondió algunas preguntas de todos los millonarios. También nos acompañó Elvis Perlaza y bueno, hoy como siempre acompañándonos muy especialmente Claudita que nos trae todo el resumen de este entrenamiento de hoy. Bueno, Cone, un saludo cordial para todos ustedes, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto pues vamos a contarles un poquito lo que ha sido la primera Atención a Medios de este semestre. Bueno, pudimos ver que el equipo va a regresar a su formación tipo, a su formación ideal teniendo en cuenta que pues que recupera jugadores que no pudo tener en Pasto. En Pasto me parece que ese cambio de esquema tenía más que ver con los jugadores que había disponibles que con la idea táctica del profe metida muy bien que se va a jugar ahora sí, no. Aquí por ejemplo entonces se recupera Perlaza que cumplió su fecha de sanción que recordemos tenía que haber cumplido seguramente en la final con la reglamentación anterior pero pues que ahora se abrió esa opción de que en las finales no es que se borre sino que se aplaza porque si hubiera sido borrón Perlaza no hubiera pagado. Perlaza pagó porque hubo un parón en el tema de las sanciones en los dos partidos de la final, para las finales que parece interesante y parece bueno pues para los jugadores que no se les omita poder jugar sus finales en caso aquí pues por acumulación de amarillas en este caso para Perlaza. Entonces Perlaza cumplió, regresa. No está Ginás que está en departamento médico y va a estar bastantes días por fuera entonces allí Alex Fernando Moreno Paz era el hombre que llega ahí a esa zona defensiva y en la zona de volantes se recupera Giraldo que no fue, que no jugó en Pasto ya va Macalister de entrada y regresa Becan David Castro que también lo vimos en lo que fue la práctica en la parte táctica que se hizo. Entonces son varias recuperaciones y entonces por eso el equipo regresa a su formación tipo de los cuatro en el fondo, los dos volantes de marca, los tres enseguida y Castro en punta. Básicamente ese es el equipo que el técnico paró. Posteriormente hizo una serie de trabajos de pelota quieta, como lo hace siempre terminando en cobros de tiros de esquina, algunos jugadores al final también terminaron cobrando algunos penaltis o tiros desde el punto penal o penales en este caso porque pues eran de la práctica y básicamente eso es un poco lo que se vio. Vanega sigue también en departamento médico. Sí, lo que él traía desde el semestre pasado pues se le había dado de alta recuerden ustedes terminando el torneo, incluso alcanzó a salir suplente en algunos últimos partidos, pero desafortunadamente se dieron cuenta que la capacidad muscular de la rodilla todavía le hacía falta, que estaba todavía bajo en esa masa muscular, en esa zona y por eso se tiene el departamento médico. Tanto él como Ginás entonces pues están fuera del equipo. El otro jugador que vimos ya también en práctica fue Paredes, que venía en departamento médico y que no pudo estar en los dos partidos de la final. Ya Paredes incluso va dentro de la nómina de los concentrados y aquí empezamos entonces un poquito ya con las noticias. Aparte pues de los que se ha recuperado y de los que regresan, entonces son 20 los que van a ir a concentración y en esa pues está el regreso de Paredes a esa concentración después de varias fechas de estar por fuera por el tema básicamente de una lesión. Bueno, aquí yo les voy a dejar algo en punta, aunque no voy a decir mucho, pero aquí nos hemos enterado un poquito de que sí se están viendo unas opciones de jugadores que podrían llegar, que lo de Ruiz no está ni aprobado ni descartado porque su equipo en Brasil pues todavía no da una definición y él tiene contrato. Hasta la otra semana nos decía el profe ahorita en rueda de prensa. Hasta diciembre él tiene contrato y el equipo allá lo único que puede hacer es o devolver a Ruiz cediendo los seis meses que le quedan de contrato, como también podría y pues es una situación que se puede dar y que hay que tenerla en cuenta. Santos puede negociar con cualquier otro equipo en el mundo estos seis meses que le quedan y se llamaría una sesión de contrato. Entonces sabemos que Ruiz ha manifestado que por ejemplo en Colombia no quiere jugar en ningún otro equipo que no sea millonarios, pero Santos está en la capacidad y libertad de poder negociar con otro equipo en cualquier otra parte del mundo. Cualquiera el que sea. Y cualquiera el que sea estos seis meses, ¿no? Porque a los seis meses si ellos ya definitivamente dicen no vamos a hacer la opción de compra, simplemente tienen que ponerse al día en el paguito, que eso sí está atrasado, pagar hasta el mes de diciembre y devolver al jugador a quién? A millonarios, que es el dueño de sus derechos deportivos. Derechos. No pase porque sigue habiendo gente que dice pase. Los pases terminaron en el fútbol mundial hace rato, ahora se llaman derechos deportivos. Entonces eso es lo de Ruiz. Y lo otro entonces es que se están mirando opciones, pero como decía el profe, la verdad sí, los jugadores que ellos habitualmente quieren son jugadores que en estos momentos tienen contratos con algunos equipos. Y aquí el millonario no quiere ir a negociar con los clubes. Entonces simplemente le han dicho a los jugadores, mire, fulanito de tal, nosotros lo queremos. Aquí están las puertas abiertas, le ofreceríamos esto, lo otro y más allá. Pero usted deshaga su contrato allá, es decir, solucione su tema y una vez lo solucione, viene para acá y arreglamos. Sí, él puso el ejemplo también de lo de Falcao, ¿no? Ah, sí. Entonces se trató, pero definitivamente no se puede llegar a ninguna negociación. Y pues así han hecho con varios jugadores, pero que no se ha podido llegar a ningún acuerdo en este momento. Digamos que lo de Falcao no es que no se puede llegar a una negociación, sino que Falcao tiene contrato allá y es difícil deshacerlo y él quiere, mientras tenga contrato, seguir en Europa y es normal. Entonces yo no diría que no se pudo llegar a un acuerdo porque no fue tema económico, sino tema de contrato. Él tiene un contrato todavía largo allá y el deshacerlo pues era pagar una millonada, primero que todo, que ni él la va a pagar y mucho menos millonarios. Y segundo, pues él quiere, mientras tenga contrato, cumplir ese contrato allá. Una vez lo cumpla, pues o una vez a él le digan, por ejemplo, que ya no lo quieren más y que se sienten a deshacer el negocio, pues ya él podrá entrar a negociar con millonarios, con el que quiere. Entonces esos temas. Pero entonces lo claro es eso. Digamos que millonarios no salió al mercado a buscar a nadie como tal, sino a mirar qué opciones había y si había alguno libre. Como no están libres, les dijeron, mire, usted me interesa. Si usted puede deshacer su negocio allá, aquí arreglamos y aquí lo tenemos. Millonarios tiene ocho días, dentro de ocho días. Él hablaba de una semana. Sí, dentro de ocho días se cierra el libro para los jugadores abiertos, se abrirá después de unos 15, 20 días el libro para los jugadores libres, libres, libres de contrato, o sea que hayan terminado hace un mes, hace dos meses, hace seis meses y podrán de pronto, pues, inscribirlos porque ya han deshecho sus situaciones. Entonces, la apertura grande se cierra de aquí a ocho días y será tema suficiente para que millonarios puedan o no concretar esos jugadores. Fue claro, Gamera, una vez más, no estamos saliendo a buscar por buscar. Si hay un jugador de esos que a él le interesan que quede libre, pues, seguramente va a venir y va a negociar. Lo que sí Millonarios necesita con el equipo Santos, para el caso de Daniel, es que le definan de aquí a ocho días porque si no ya después, así ellos digan que no sigue allá, ya no lo podrían traer porque él tiene un contrato todavía vigente hasta el mes de diciembre. Entonces, esas son un poco las situaciones. El equipo se irá el lunes para su compromiso internacional. Va con la titular. Va con la titular y nos ha dicho el profe que para ese partido internacional, frente al Crystal Palace, va a jugar Stephen Vega de Central, porque no tiene Allinaz, porque Vanegas todavía no está y porque Álex Moreno Paz ya va a estar concentrado con la Selección Colombia Sub-23, del cual es el único por ahora en este primer microciclo de esta selección del profesor Cárdenas. Creo que ahí está un poco resumido lo que hemos podido averiguar y lo que hemos podido ver realmente en el día de hoy aquí en Millonarios. Sí, Claudita. Pues bueno, esas son las principales noticias. Va a Millonarios. Él confirmó que Millonarios viaja a sus dos encuentros internacionales con su nómina titular, puesto que va con dos excelentes y muy buenos equipos. Entonces, él dice que no, va todo. Van a darle un descanso a los jugadores, un poco de descanso a los jugadores, pero no de vacaciones, dijo él, sino como de mental. Alguien le preguntaba que se terminó el torneo, no tuvieron sino ocho días de vacaciones y ya tuvieron que viajar para el partido internacional contra nacional, ya aquí hace ocho días se empezó el torneo. Entonces, digamos que se entiende que los jugadores no han podido tener el debido descanso, pero que se les va a dar regulado. Que el primero que empezó con descanso fue Giraldo. Giraldo no era que tuviera ningún problema para ir a Pasto, sino que el técnico empezó mirando a los jugadores que más han jugado y Giraldo es uno de los jugadores que más minutos este primer semestre del año jugó. Entonces, él lo que hizo fue darle descanso en ese partido. Por eso la idea es que seguramente van a haber varios descansos de aquí a muchos partidos, de varios jugadores de los que más minutos han tenido y que muchas veces ese descanso puede que sea como Giraldo, que no vaya a un partido o simplemente que vayan al partido, pero que no tengan la presión del juego. Va a ser un descanso activo, que llaman, y esa va a ser la idea con varios de los jugadores para darles un poquito ese descanso que no han podido tener. Sí, Claudita. Bueno, amigos de Mundo Millos, nos vemos mañana todos al estadio. La venta de abonos, 18 mil. Creo que dijeron que iban más o menos, más o menos van 18 mil. Se subió porque ayer habían dicho 12. 16, ayer ya iban 16 por la tarde. Ya hoy 18. Bueno, entonces, todos con la mejor energía, acompañar al campeón, a defender la Copa y a defender su liga. Y nada, recuerden que estamos en todos lados. Un abrazo. Saludos para todos. Chau, gracias. Chau. 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 Chau.